¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los teléfonos más esperados de este año Y estamos hablando acerca del Xiaomi Mi A2, el cual el año pasado en su primera versión fue un completo boom en ventas Así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este dispositivo Y en comparación al diseño del año pasado no podemos encontrar grandes diferencias Pero lo que si me gusta mucho de este teléfono es que tiene un cuerpo completamente hecho de metal Y en cuanto a su parte frontal podemos encontrar una pantalla de 5,99 pulgadas que no está para nada mal Y cuenta con tecnología Full HD Plus Y en cuanto a los internos este teléfono cuenta con un Snapdragon 660 Y también viene en versiones de 4 o 6 GB de memoria RAM Y también cuenta con un almacenamiento que va de los 32 a 128 GB de almacenamiento interno En cuanto a la cámara dual de este Xiaomi Mi A2 podemos encontrar una resolución de 12 más 20 megapíxeles Y en cuanto a su cámara frontal o para selfie es de 20 megapíxeles Y en cuanto al tema de la batería este teléfono cuenta con una de 3000 miliamperios Y también algo muy positivo es que cuenta con carga rápida Y en cuanto a los métodos de seguridad este teléfono cuenta con un lector de huellas en su parte trasera Y también cuenta con Face ID como ellos le llaman o también desbloqueo facial También algo que me sorprendió mucho es que este Xiaomi Mi A2 y Mi A2 Lite No cuentan con la capa de personalización de MIUI o específicamente Android One Y la metodología ahora de Xiaomi es que la capa de personalización MiUI La vamos a poder encontrar en teléfonos gama alta como el Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi 8 y dispositivos así Y en vuelto al tema de los colores este Xiaomi Mi A2 viene en versiones de negro, también dorado y el llamativo azul Pero un punto muy negativo de este teléfono es que no cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Pero si cuenta con USB tipo C Bueno gente ahora vamos a la versión un poco más recortada en cuanto a características Y también que cuenta con notch O sea vamos a poder encontrar un teléfono que no cuenta con notch si no te gusta Y también un teléfono que si cuenta con notch por si te gusta Y es que este Xiaomi Mi A2 Lite cuenta con una pantalla de 5.84 pulgadas Y también cuenta con tecnología Full HD Plus al igual que su hermano mayor Y en cuanto al chip de este teléfono este cuenta con un Snapdragon 625 Y viene en versiones de 3 o 4 GB de memoria RAM y también en almacenamiento de 32 o 64 Y en cuanto al tema de la cámara este cuenta con una dual de 12 más 5 megapíxeles Y lleno de su cámara frontal es de 5 megapíxeles A diferencia de su hermano mayor el Xiaomi Mi A2 Lite Me dejó muy sorprendido ya que cuenta con una batería de 4000 miliamperios Y es algo muy pero muy sorprendente y también positivo Bueno gente ya para ir finalizando con este video vamonos con el tema del precio Y es que el Xiaomi Mi A2 cuenta con un precio base de casi 300 dólares O sea en España lo vamos a poder encontrar en la configuración más mínima A un precio de 250 euros y la conversión serían unos 292 dólares Y ya en el caso del Xiaomi Mi A2 Lite cuenta con un precio base para su mínima configuración de 179 euros Que en dólares serían 210 dólares O sea dos teléfonos con muy buenas características Y que realmente me quedé muy sorprendido Me gustaría comprar este dispositivo O sea específicamente el Xiaomi Mi A2 Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y también no te olvides de comentar aquí debajo Que opinas tu acerca de estos dos teléfonos Y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal!